Desde el año 2001 no teníamos una cifra tan importante de disminución del desempleo en la región. Más de 800 personas en un mes de noviembre. La media en el mes de noviembre en los últimos años es de incremento del desempleo en más de 2.000 personas. Y este año, en este mes de noviembre, son 800 desempleados menos. Y lo que es más importante, 7.000 nuevos puestos de trabajo en un mes de noviembre.